Este es el barco que el espíritu es un poco, es entre moderno y un poco decadente, entonces es un par muy antiguo, pero bueno, yo creo que tiene un barco con mucha personalidad, tiene su propia personalidad. Vienen muchos profesionales, vienen muchos periodistas, muchos arquitectos, políticos, escritores, pero no sé, mucho tipo de gente. Hacemos una coctelería clásica, es una coctelería, bueno, la forma clásica de hacer los cócteles. Lo más moderno de este bar yo creo que es la música, depende de las temporadas, pero hay todo tipo de música, aquí se pincha de todo, desde salsa hasta house, ha pasado de todo por aquí. Bueno, yo llevo trabajando aquí mucho tiempo, entonces anécdotas hay montones. Yo me recuerdo ahora, por ejemplo, cuando se presentó el equipo de Betty la Fea, después de terminar el capítulo de Betty la Fea, la primera Betty la Fea. Y entonces fue como una conmoción en el bar, porque venía vestida de ella. Todo el bar revolucionado, estaban los camareros revolucionados, los clientes, todo el mundo pidiendo los autógrafos, incluso Betty se enfado. Yo creo que el servicio que damos es exquisito, hay mucha gente que le parecemos muy regios y muy serios, pero yo creo que es exquisito. Te sentamos, te servimos, todo con bandeja, te cambiamos la copa si no te gusta, o sea, yo creo que el servicio que damos yo creo que es muy bueno. Bueno, yo os invito a que vengáis a conocernos al bar Koch, a disfrutar con los cócteles, con la música, y aunque nosotros seamos un poco serios, pero somos muy buenos camareros. Gracias.